MÚSICA Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, estamos aquí de vuelta con Marvel Avengers Hoy toca vídeo con la skin de Wakanda de Iron Man que está guapísima de la primera colección de envíos que hemos estado viciando y consiguiendo Y bueno, que puedo deciros de esta skin es que, aparte de que es una pasada, he estado consiguiendo un montón de skins del tito Iron Man últimamente Y la verdad que como podéis ver he ampliado bastante el armario La verdad que hay para elegir, así que si alguna vez hago directo, lo que digo, os dejo que elijáis las que más os molen y me las pongo Pero bueno, aquí estamos con una que para mí, lo que digo, debería ser exótica porque realmente está muy bien Solo se puede conseguir con el tema de los consumibles, con los envíos, ¿vale? Que como ya sabéis, pues cada día se va actualizando y demás Y bueno, aquí por ejemplo nos daría una chapa que me falta Iron Man, por ejemplo, esto estaría bien Y aquí estaría el objeto que en 8 días veremos un poquito cuál es el siguiente Cada mes al parecer va a haber uno, así que va a ser por lo que vamos a duchar Y estos no van a estar disponibles en la tienda, solo los podemos conseguir viciándonos like a vos Por tanto es muy importante que lo tengamos en cuenta Dicho esto, tengo a Iron Man, como siempre, potencia 151, está listo para darlo todo Así que nosotros lo que vamos a hacer hoy es una de las misiones, ojito, de Wakanda Para ello vamos a venir por aquí, como ya sabéis estábamos mucho con el tema de Wakanda Muchos me lo habíais pedido y demás, y es una de las cosas que estoy haciendo para completar todo Así que vamos allá Vamos a Wakanda, y como veis, esta de mal en peor ya la hemos completado Así que tenemos dos, en este caso más, que son bastantes chulas Vamos a hacer la de Vibranium a todas horas Shuri ha localizado otra máquina ESC en Wakanda, pero está bien protegida Interrumpe la actividad de IMA en la zona y destruye el ESC Vamos a seleccionar una dificultad 8, vamos a ponerlo desafío 3 Y así pues lo que digo, vamos a por todas, a ver que tal se nos da, ¿no? Es lo que digo, Vibranium a todas horas, Iron Man con la skin de Wakanda Y una aventura muy top para vivir Os dejo con la intro de la misión y el briefning Y vamos al lío Vamos con Black Widow, con Spiderman y con Hulk Para entrar en una misión que, lo que digo, tiene para mi interés bastante Por el tema de que es una operación de Wakanda Wakanda tiene misiones que me han gustado muchísimo Y la verdad que estar con Iron Man mola Pues ya lo sabéis Desplegamos el equipo Avenger Aquí estamos con Iron Man Madre mía, qué guapada está la armadura de Wakanda Tengo que decirlo, me parece los mejores trajes o las mejores skins que tiene el personaje Y bueno, vamos al lío a disfrutar con todo ello y a por todas ¿Le echáis un vistazo? Más sombras de Klau, delante No tenía nada que hacer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos allá! Vale, hay que hacer remates, ¿no? También, pues ya lo sabemos. ¡Vamos allá! ¡Eh! ¡Fuera! Vean, me ha apartado, pues nada. Vale, vamos a avanzar. Vale, tenemos la ubicación. Vale, aquí lo importante es que tenemos vibran incorrupto, así que vamos a reventarlo un poquito, ¿no? Para que no haya ningún problema. Y ya sabéis, a full. Venimos, nos dejamos caer un poquito. ¡Epa! Aquí vamos al lío. Fuera. Y el otro está, el 2, ahí, ¿no? Desde aquí llego, creo, ¿no? Vale. Vale. No detecto más corrupción en la zona por ahora. Podéis marcharos. Vale, este ya estaría, ¿no? Bien. Perfecto. Tenemos el vibranium corrupto en la zona, así que ahora por aquí esperamos. No hay cofre ni nada, ¿no? Por lo que veo. Aquí sí. Tiene que haber algo. Ok. Aquí lo tenemos. Abrimos el cofrecito y a ver qué nos trae. ¡Ojo! Un reactor bombardero impávido. Bien. Obviamente me va a dar un poco igual, por lo que ya sabéis, ahora las armas básicamente me tengo que hacer sí o sí todas las semanas el tema de... Para mejorar la potencia del personaje me tengo que hacer lo del adaptoide y demás. Así que a ver si poco a poco voy quedando con los colegas. Y lo que digo, después de navidades me pongo a full, ¿eh? Porque ahora estos días... Literalmente no estoy teniendo tiempo. O sea, es absurdo, pero... Es lo que hay. No... Estoy teniendo unas cosas del TFM y demás. Y es una locura. Pero bueno, vamos allá. ¡Bumba! Vamos contra araña y todo. Ahí está. Tenemos el fullbuster listo. Pues vamos a saltarlo. Van a venir un montón de enemigos. Esperamos. El problema es lo lento que se han activado, ¿eh? Para este tipo de enemigos. O sea, fijaos. Ya en lo que activo el fullbuster... Literal se han quitado la mitad de los problemas. Claro, lo voy a quitar ya. No, es absurdo. Vamos allá. Fuera. Me la han quitado hasta el remate, me quitan, tío. Perfecto. Pues nosotros venimos por aquí. Obviamente aquí vamos a romper todo. A ver si hay suerte y hay algún cofre o algo. Aunque no creo, ¿eh? No, no tiene pinta de cofre, pero bueno. Que hay uno aquí, ¿no? Vale. Venimos. Mantenemos. Mantenemos. Bueno, por lo menos vamos sacando cosillas. Ahí vamos. Vale, aquí está la máquina, ¿no? Pues vamos a venir y a por ella. Ya os digo que este tipo de enemigos no es que sean lentas, así que podemos hacerlo bastante rápido con nuestro personaje favorito. Fijaos, además, qué bien que queda, ¿no? Esta skin aquí en esta zona, este transporte de Wakanda. Fijaos, es que está guapísima, ¿eh? O sea, mola un montón. Para mí una de mis skins favoritas de Iron Man. Y lo que digo, de las más complicadas de conseguir ya que tenemos que reclamar 100 embrios o que nos toque en uno de ellos ahí de manera guay. Yo tuve la suerte de no llegar a los 100, pero cuesta bastante, ¿eh? Puedo trepar por las paredes. Soy ligero de pies y, no es por presumir, pero soy una especie de supergenio. Buenos argumentos, solo hay una pera. ¿El traje rojo? ¿Por qué podría ponerme uno completamente negro? No, que los agentes secretos saben cuándo callarse. Eh, Klausi ha hecho con estas torretas. Vale, vamos allá un momentito. Dame un segundito, un segundito breve, breve, breve. Pero es que he tenido aquí... Tengo que hacer una cosita un momentito. A ver, ahí está. Ya está, listo. Todo perfecto. ¡Wow! ¡Vamos al lío! ¡Atención! ¡Tenemos compañía! Estaban avisando para echarnos unas partidas y me estaba explicando que estoy grabando una de solo. Tengo que hacer algo con los colegas, eh. Ahí con los panas, en plan guay, para que flipéis un poquito algún adaptoido o algo y que lo veáis. Pero es que realmente cuesta bastante ahora mismo encontrar un equipo, jugar, grabar y que se oiga bien. El problema es el audio. O sea, va fatal. No sé cómo lo han hecho. Pero peta bastante. A ver, vamos a venir aquí y vamos a pasar de ellos. Vale. Ojo, aquí tenemos cofrecito. Vamos al lío. Cofre primero, chavales. A ver si me saco los cómics que me faltan, porque madre mía, qué mala suerte que tengo. Vale, repulsor. Vale, ahí vamos a tener lo que buscamos, ¿no? Vamos a por ello. Ya sabéis, primero las patas, importante. Aterrizamos. Vale, primero ya sabéis que tenemos que reventar lo de las patas. Esto es fácil. Aterrizamos de nuevo aquí y ahora lo que digo, aquí podemos ir también cuerpo a cuerpo contra los conductos, que suele ser también bastante, bastante rápido. Vamos allá. Aunque no estén en fuego, lo bueno es que vamos a poder aguantar bastante. Ahí está, perfecto. Está overclock en la armadura, chavales. Vale. Vamos con lo siguiente, los cierres. Vale, aquí. Activamos uno. Vamos allá. Bajamos aquí. Vale, aquí lo tenemos. Vale, ahora lo que hago es, como veis, saco el full booster y conforme sale, cojo y me lo quito, pero ya me he curado al tope. Vamos a ver si me dejo un ticho. Ahí está. Vamos allá, golpeamos. Eh, 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 eh. Vale. Vale, una menos. Vamos a quitar las torretas y aquí. ¡Fuerte! ¡Bum! Vale. Vale. Nos queda otro, que es este aquí. Vamos allá. Apuntamos y... Venimos aquí y... ¡Golpeamos! Vale. Vamos ahora de arriba. Vamos allá. ¿A quién vas a llamar? ¡A la Hulkbuster! ¡A la Hulkbuster! Y ahora van a ver todos aquí los amigos, ¿no? El poder del Hulkbuster. Vamos allá. ¡Toma ya! Sí. ¡Ojo que hay más! ¡Vamos a por ellos! Vale. Vale. Ha estado bien. Vale, vamos allá. Hay que reventar esto, eh. Importante. Vamos al video con Iron Man dándolo todo. Fijaos que rápido que lo reventamos. ¡Bum! Y ya está. Otro esperpente de Klau que va al suelo. ¡Toma! ¡Uh! Lo hemos conseguido, chavales. Estos no parecen muy amistosos. ¡Uh! Pues ya lo he visto. Una de las operaciones que nos faltaban del juego a falta de que nos sorprendan dentro de poco en enero, ¿no? Con el tema de... Estamos... Esto lo estoy grabando un 28 de diciembre, así que... Lo que digo, lo vais a tener hoy, básicamente. Pero... Importante dato, ¿no? Eh... Se viene, se supone... Aviso ahora en enero de todo el Roadmap. Bueno, pues con esto ya lo teníamos completado y lo que digo. Espero que os haya gustado el video, que lo habéis pasado en grande. Como ya sabéis, en enero van a anunciar el Roadmap para este segundo año de contenido. Así que sabremos que nuevos personajes espero que van a poner un poco en los eventos que iremos viendo y cómo evoluciona la historia de este Marvel Avengers. Si os ha gustado el video, como siempre, dejad el buen like, suscribiros y en el próximo video traeré algo muy chulo con Pantera Negra, que lo tengo también muy ready para la aventura. Así que yo no me lo perdería. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.